Buenas tardes, mi nombre es Pati García y esto es Expresiones Informa. Y a continuación la información más reciente del día. Encuentra el ejecutado en Huertas de la Progreso. Un velador fue asesinado a la madrugada de hoy en la esquina de las calles Juan Monge y Jorge Red en la colonia Huertas de la Progreso. Fue a las 3 de la mañana cuando vecinos de la zona escucharon una detonación, pero hasta las 7 y media que reportaron lo sucedido. Álvaro Guzmán, de 36 años, falleció al recibir un impacto calibre 40 milímetros en la zona lombar. El hombre vigilaba una construcción que se efectuaba en ese momento. Avisan que lo van a matar y a los 2 minutos lo asesinan en Villafontana. Los hechos ocurrieron alrededor de las 11 horas en la esquina de Versalles y Roma en el fraccionamiento Villafontana, cuando tras recibir una llamada del teléfono público de un sujeto comentaba que lo querían matar. Al terminar la llamada empezó a caminar rumbo al norte y a media cuadra recibió varios impactos de bala. Los vecinos del lugar avisaron que una persona de aproximadamente 45 años de edad se encontraba herido por impactos de arma de fuego. Al llegar los elementos de la policía y los socorristas no pudieron hacer nada por el sujeto y este falleció. Presentan a Bucetich como el nuevo DT del TRI. El presidente de la Federación Mexicana del Fútbol, Justino Compeán, presentó hoy a Víctor Manuel Bucetich como nuevo entrenador de la selección mexicana del fútbol que buscará clasificar al Brasil 2014. Bucetich recibe el tricolor en quinto lugar del hexagonal final de la CONCACAF. Tras la crisis de resultados negativos que originó la salida, primero de José Manuel de la Torre y después de Luis Fernando Tena. Los últimos dos encuentros del torneo son el 11 de octubre ante Panamá en el Estadio Azteca y el 15 de visita frente a Costa Rica. No olviden visitar nuestro portal www.expresionesdc.com para más detalles. Mi nombre es Patti García, esto es Expresiones y Forma y nos vemos en la próxima emisión. Adiós.